aquí estamos con calleja buscando la cruz del niño pedrín estamos perdidos en el bosque totalmente perdidos aquí se ve una panorámica de nuestro alrededor ahí tenemos la de la bruja de bler con sombrero y todo con el gorro y todo le falta los mocos y aquí tenemos aquí vamos a subir entre los bosques entre el bosque la maleza para ver si en aquellas rocas de allá arriba podemos situarnos un poquito está jodida la cosa es además que estamos perdidos si no nos encuentran solo nuestros esqueletos por favor ponernos en el club en el museo arqueológico gracias un besito a todos os queremos es venga vamos a seguir andando después de andar tanto tiempo y de escalar que mira como tengo las manos no hay nadie absolutamente nadie hemos tenido que subir campo a través por todas las piedras sin saber muy bien dónde íbamos y ahora que me para descansar aquí sentado en esta piedra nos giramos y ahí se ve la cruz no sé si se ve ahí se ve la cruz perfectamente del niño pedrín ahora nos acercaremos y haremos un poquito más de vídeo un saludo para telemadrid de reporteros intrepidos gracias estamos follados efectivamente vamos a acercarnos hacia la cruz grabando tal vez hace falta un poco más de tranquilidad allí se ve el monasterio del escorial aquí está la cruz vamos a presentarle nuestros respetos al niño pedrín no hemos traído ningún muñeco pero volveremos para dejárselo ya estamos aquí en la cruz podemos leer el día de febrero de 1893 fue hallado en este sitio el cadáver del desgraciado niño pedrín bravo y bravo víctima de brutal salvajismo aquí vemos como la gente deja monedas para el niño nosotros hacemos la promesa de que volveremos y le dejaremos un muñequito para el niño pedrín gracias Gracias.